La siguiente canción da título a un documental que se llama La Ruta de la Felicidad, lo pueden buscar. De repente, no sé, nos preocupamos de tantas cosas para ser felices, como la plata y todo eso. Cuando estar aquí en un parque puede hacer que seamos más felices, así que cosas sencillas todas. Si nos ayudan a cantarla, el coro es muy fácil y se llama La Felicidad. No tengo un palacio, no tengo un salón, no tengo riqueza, le pido perdón. No tengo rencores, no tengo maldad, para qué tenerlos todo es vanidad. No tengo prejuicios que puedan matar, lo bueno y lo malo que pueden pasar. No tengo miedo, no hay mal que por bien no venga. Yo tengo una manta tejida por ti, yo tengo la papa que está junto a mí. Yo tengo desiertos, cordillera y mar. Yo busco palabras que no digan más, que todo lo bueno se puede contar. Yo busco unos versos, yo busco una luz, yo busco la felicidad. Yo tengo mi tierra, yo tengo una cueca, yo tengo a Violeta, yo tengo a Gabriela, yo tengo rayuela, truco y volantín. Yo tengo mi china, mi taita y ahí sí, yo tengo una manta tejida por ti. Yo tengo la papa que está junto a mí, yo tengo desiertos, cordillera y mar. Yo busco palabras que no digan más, que todo lo bueno se puede contar. Yo busco unos besos, yo busco una luz, yo busco la felicidad. La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad. Oye, que acá es tan bonito, cabrón. La felicidad, esa. La felicidad. La felicidad. La felicidad. Tengo prejuicios que puedan matar, me pueden robar o me pueden pasar. No tengo miedo, no hay mal que ponerlo en la cabeza. Muchas gracias.